Caminando por la vía late a viño afiador Legaliza buenos aires Hablaban siempre de dinero Y planeaban asaltar un banco Y al llegar otro febrero Soñaban con jugarse en un barco Año tras año se iban yendo así Creyendo que la vida era un pelero Sueño tras sueño quedaban allí Crucificados en un subfidero Uno se hizo maricón Otro se hizo marino mercante Aquel cree en la revolución Mientras su hermano es un traficante De calle en calle los muchachos van Buscando hembras para el levante Lunes tras lunes se repite igual A esta vida no hay quien aguante Dicen que quieren rock and roll Y algunos hasta se fuman un porro Hay quien sueña con Washington Hay quien anda con la cara de perro En este barrio también está el que Se caga en todo y hasta en Nueva York No adora el dólar y claro lo ve Que ese norte no es la solución Miguel preñó a una rockera Andrés se casa mañana en la iglesia Andrés se casa mañana en la iglesia Julio está en Formentera Dicen que vive de una inglesa Y él se quedó crítica al que se fue Y todo el mundo sabe lo que pasa No sé si yo me quedo, si me iré Ya me canse de mi barrio y mi casa No sé si yo me quedo, si me iré No sé si yo me quedo, si me iré Ya me canse de mi barrio y mi casa Ah, 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 ah Música Si me rompo el corazón por llegar hasta tu puerta y después si te hallo muerta no sé cómo voy a ser. Si no le llego a tu amor con ninguna escalera y pierdo tu primavera, ¿dónde me voy a esconder? ¿Cómo es que voy a volver a pelearme con la noche y luchar hasta vencer? ¿Cómo es que voy a saber si no te mamo la leche? ¿Dónde tengo que beber? Música Si me tiro de un balcón y me caigo en tu cama con la cara del que ama del que quiere merecer ¿Cómo no voy a querer? No ser parte de tu sueño y buscarte hasta romper ¿Cómo no te voy a ver? Si no quiero ser tu dueño solo te quiero querer Nos venden sueños de segunda mano Nos crean una cabeza de enano Nos venden drogas y televisores Nos dicen que ya somos los mejores y que ahora solo nos venden drogas y que ahora solo nos resta pagar También creímos que estaba ganada y nos la habían metido doblada Cuando nos invitaron a su mesa fue solo pa' arrancar con la cabeza y entonces nos mandaron a cagar Somos idiotas Somos idiotas Somos idiotas Somos idiotas y nunca vamos a vender Como nos gusta andar siempre a la moda aprovechando nos la venden todas Cuando despiertes con las ropas rotas te darás cuenta que estás en pelotas y entonces no te servirá llorar Y cuando quieras te enterres la mano verás que sos maestro del afano y si te pones contra la corriente probablemente no te quede un diente y no encuentres ni una teta que va a amar Somos idiotas Somos idiotas Somos idiotas Somos idiotas y nunca vamos a vender Cuando te metas algo en el coco para gozarte y volverte loco La vía láctea será una visión de un camino que acaba en prisión Rompe todo No te dejes atrapar Los paraísos son artificiales y son guardados con pasos marciales Ya no debemos vivir en la granja para acabar Desejos en la granja Que sean ellos los que tengan que pagar Somos idiotas Somos idiotas Somos idiotas Somos idiotas Pero idiotas Los tenemos que joder Somos idiotas Somos idiotas Somos idiotas Somos idiotas Pero idiotas Los tenemos que joder Somos idiotas Somos idiotas Somos idiotas Somos idiotas Cuando vamos a vender Cuando vamos a vender Somos idiotas No tienen bienes No tienen bienes ni casa Ni tampoco vicios caros Su patria es la carretera Y su país es donde están Andan bien con las rameras Con un mongol o un marginal Orientaron mal Su vida Al creer en la verdad Pues ni aquí ni en Barcelona Encontraron su ideal Zafan de la policía Y de trámites Que ahogan Su vieja ya les decía No te ganes así el pan No creen en el futuro El presente es su capital Andan siempre sin un duro Y aguantando el temporal Ya se dieron contra el muro Pero insisten igual Ya que todo da lo mismo No creen que hay un final Ya aprobaron siete oficios Se hirieron con sus aristas Nunca vieron beneficios Ni figuran en las listas Ni figuran en las listas Hay quien visitó la cárcel Porque hizo un negocio raro No se puede ser un ángel Cuando te dan con un palo Es mejor dejar que ande No les metas ningún rollo Pues sabe mejor que nadie Que el horno no está pa' voy Un fantasma de rosa recorre el mundo Una rosa fantasma clavando espinas Escondida en esquinas y en almohadones Que te el miedo entre piernas Y en algodones Es el rastro borrado de un puñal Es la risa cobarde que alegra Y hienas Puritanas y frígidas y corazones Que hielan los tajos y los chojones Y hielan los tajos y los chojones ¿Quién fue él que te parió? ¿Quién fue él que te parió? Y predicando redención ¿Quieres venderme la muerte o el condón? ¿Cómo es que se te ocurrió? Amargarme así la vida Con ese invento del SIDA Y tu falsa información Que me trata de cretino o manicón Siento que eres misterio del laboratorio Perro de bata blanca que odias todo Y no quieres que nadie disfrute a su modo Sin que sea un rito mortuorio ¿Cómo quieres hacer del mundo un santuario? Un jardín de espejismos limpio de lodo Donde al amor que no sirva de empanquetado Envuelto en la tela de un sudadio ¿Quién fue él que te parió? Asesino de probeta Que con cara de profeta Y predicando redención ¿Quieres venderme la muerte o el condón? ¿Cómo es que se te ocurrió? Amargarme así la vida Con ese invento del SIDA Y tu falsa información Que me trata de cretino O maricón O maricón ¿Quién fue él que te parió? Asesino de probeta Que con cara de profeta Y predicando redención ¿Quieres venderme la muerte o el condón? ¿Cómo es que se te ocurrió? ¿Cómo es que se te ocurrió? Amargarme así la vida Con ese invento del SIDA Y tu falsa información Que me trata de cretino O maricón ¿Quién fue él que te parió? Música SUDIDA ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que vivir en armonía con el traidor Y en la radio se escucha una música en inglés Que nadie entiende, but it sounds so nice Para que digas, oh yeah Y en la radio se escucha una música en inglés De un minuto de sueños, vaguellam tus ojos De mujer que espera en los caos del viento Lamento de la corte café, lágrimas escondidas en la mano Faca en el fondo del alma, armada paixón Caixón danzando y esperando A hora de explodir num carnaval fatal De nunca acabar Parlamento de la corte café, lágrimas escondidas en la mano Faca en el fondo del alma, armada paixón Caixón danzando y esperando A hora de explodir num carnaval fatal De nunca acabar A hora de explodir num carnaval fatal Lamento de la corte café, lágrimas escondidas en la mano Faca en el fondo de la corte café, lágrimas escondidas en la mañana Faca en el fondo del alma, armada paixón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero eres un funcionario que siempre fue un esnovista Cosaste siempre de artista y no eres más que un otario Siempre puteando tu tierra quisiste mucho al dinero Te fuiste para Inglaterra y fuiste un camarero Cuando pasaron los años y te apretaron las tripas Volviste echando chispas para engrosar tu rebaño Depende del vivillo que estáis para ti Viejo para ser rockero y joven para morir Prefiere ser un trancero pa' poder sobrevivir Te veo en todos los lados Haciéndote la ambientao Ya te quedaste pegao Junto con otros taraos Te acuerdas cuando cantabas guajira guantanamera Y que a veces jurabas ir a morir por cualquiera Ahora... Ahora... ¡Gracias por ver el video! Ayer por la mañana era un niño jugando a la orilla del mar Soñando con viajes, con el infinito, con el más allá Con un barco de vela, de bandera negra, por el mar Caribe Defendiendo al débil, matando al traidor Con mi cara de malo, mi espada de palo, mi musa encantada Mi hada madrina, mi rumbo triunfal Chin, chan, chin, chan, ya murió un tirano Con mi espada clavada en su corazón A ganar y la princesa cautiva, cuelga de mi brazo, encina al feliz Hoy en el mediodía ya mi melodía Y suena en una armonía de jazz Ya no veo tan claro al bueno y al malo A veces me parece igual En mi barco marado, en costa lejana Limpio los cañones y a medio oxidados de agua del mar Y me lavo la herida en mi alma dolorida Sin sueños enfrente, viniendo mis fuerzas con la realidad Hoy voy a ver si mi cuerpo resiste Los embates de mentes de la soledad Y el amor es fuego de plebeyos Que buscamos ardientes como triunfo Mañana por la noche el misterio me habrá abandonado al fin Los errores ya ciertos serán una mano de firme apretar A todos los piratas que con cicatrices construyen la aurora El día que el mundo nos deje de ahogar En el puerto de arriba los muertos y vivos Todos reunidos, en sala locura, vamos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!